Muy pronto Los culpables eran ellos, siguen siendo ellos y siempre serán ellos Leyendas del exilio La aclamada serie que hizo vibrar a toda una comunidad Llega con una nueva temporada Estaba todo listo para invadir Yo nunca había visto tantas mujeres presas Nuevas e impactantes revelaciones de otros 13 héroes Yo no maté a nadie Nos costó muy caro Pensamos que habíamos ganado Dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de Cuba Muerto, antes que el plan Y tú vas a hacer todo lo que yo te diga, ¿eh? Se acabó de comunicar Nosotros somos presas políticas, ven Y ahí comenzó el calvario A los cinco Lo ultimaron Una generación que no ha parado de luchar Leyendas del exilio Segunda temporada Muy pronto Por América TV